Visita a las obras del flanco sur de la muralla del recinto fortificado del castillo, obras que culminan con la recuperación total y la puesta en valor del conjunto de la muralla. Con ello se completa la recuperación perimetral del castillo, que empezó en el Alcázar, continuando con el lienzo norte, y finaliza con las actuaciones llevadas a cabo en la actualidad. En este momento, gracias a un proyecto Interreg, España-Portugal, el cual financia el 75% de la actuación, el otro 25% lo financia el ayuntamiento, pues se está recuperando lo que es esta muralla sur. Es precisamente el lienzo de muralla que presentaba un peor estado de conservación y que tenía problemas de recalce que podían ocasionar el derrumbe de la muralla, pero no se pudo empezar antes porque era necesario culminar primero las otras dos actuaciones para garantizar cuestiones de accesibilidad. En este caso no solo se trata de recuperar las murallas, sino también las viviendas islámicas que se han descubierto, que se han podido sacar del subsuelo a través de las investigaciones arqueológicas que se realizaron en ese momento. Como ha sido habitual en las otras fases también, y por supuesto también en estas, lo que es esta actuación viene precedida de un trabajo riguroso, arqueológico, que nos permite tener las claves históricas para que la actuación de rehabilitación se haga con el máximo rigor y respetando la historia. En este caso, pues también se va a habilitar un nuevo tramo para que los visitantes puedan recorrer la muralla y puedan visibilizar de una mejor forma y entender mucho mejor lo que es esa arquitectura islámica que se ha encontrado dentro y que nos habla de una población islámica de más de mil años, de la cual no se tenía constancia y que, por tanto, pues ha permitido reescribir la historia de Aracena en esta época y es uno de los enclaves, según nos dicen los expertos, más relevantes de este tipo en el occidente de Andalucía. Esta actuación, aunque en principio está prevista que se desarrolle a lo largo de seis meses, empezó hace algo más de un mes, previsiblemente se va a acabar antes, está ejecutada por una empresa local tras el oportuno proceso de contratación que se realizó y cuenta con un presupuesto de 218.000 euros, de los cuales, como digo, el 75% se financia con fondos europeos y el otro 25% con recursos municipales. Una vez que se concrete esta actuación, que esperamos que sea de aquí a final de año, tenemos la aspiración de poner ya el conjunto del castillo abierto a la visita y, por tanto, el que se pueda disfrutar plenamente del mismo. Una intervención de gran envergadura que engloba varias acciones. Hay numerosas acciones que se integran en este proyecto, pero la principal es la rehabilitación y conservación tanto de la arquitectura militar del flanco sur como de las viviendas islámicas y otras estancias que se han documentado en la intervención agroecológica para adecuarla, conservarla y ponerla en valor de cara al uso turístico del castillo. La intervención en el flanco sur abarca unos 100 metros aproximadamente, pero en cuanto a murallas, porque también dentro del castillo se han podido documentar la vivienda 4, la vivienda número 5 y parte de las actuaciones van desarrolladas a estas viviendas islámicas, así como otras estancias también del propio castillo de época bajo medieval y se va a actuar tanto en la consolidación como en la adecuación turística, porque como decía hay otras acciones que incluyen también señalética, material de promoción, etcétera, etcétera.